Las luces de los edificios y monumentos más representativos de 500 ciudades españolas, como las Torres Cuart de Valencia, se han apagado para celebrar la obra del planeta y concienciar a la población sobre el cambio climático y sus terribles consecuencias. Esta iniciativa ha recorrido 178 países de todos los continentes. En España, de 8 y media a 9 y media de la noche, miles de personas, centenares de empresas y ciudades se han unido a este gesto común que aspira a cambiar el cambio climático entre todos. Bajo el lema, yo apago por un planeta vivo y tú por qué apagas, emblemáticos monumentos como la Puerta de Alcalá, los principales museos de Madrid, la Plaza del Obradoiro en Santiago de Compostela, las Murallas de Ávila, la Alhambra de Granada y en Sevilla la Torre del Oro se han quedado a oscuras. Tampoco ha faltado a la cita el Museo Juvenger de Bilbao.